Buenas noches a todos los televidentes, aquí esto es para la gran peña en jubilados que se va a realizar de tango, coro, folclore y la actuación de los invitados dúo Pasquini, Garay, dúo Chazarreta y Demori y también estará Cacho Polana Cacho Polana y su conjunto, no están en el programa porque se resolvió hoy bueno, en la tarde del domingo 11 de septiembre, desde las 16 horas servicio de cantina, todos los que deseen traer equipo de mate y recuerde que organiza la asociación de jubilados y pensionados de Salto de la calle Vieite 227 bueno, acá continúa el profesor Miki con su elenco que lo están viendo bueno, muy buena noche televidente de Salto Argentino bueno, la verdad que acá estamos con la segunda peña que estamos invitando porque el otro día hemos tenido una buena presencia de gente y nos han felicitado por la idea que tenemos bueno, como dijeron acá la comisión, esto se organiza por intermedio de los tres talleres coro, tango y folclore, a quien agradecemos a la gente que venga que quiera bailar tango, folclore, cumbia, chamamé van a estar el dúo Pasquini y Garay, el dúo Chamarrita y Demori también va a estar Cacho Plana porque no se llegó a tiempo para ponerlo en el programa pero está invitado y la posible llegada de este chico de Zapata, Quiñones y Colombini que están esperando que llegue este chico de viaje, me van a confirmar mañana bueno, esto arranca a las 4 de la tarde los invitamos a todos y a tomar mates, que se vengan con su equipo van a venir también de Pergamino, de Viña van a venir de Manuel Ocampo bailarines de tango, folclore, me dijeron que van a hacer un cuadrito sureño entonces los queremos invitar que esto ya se haga, está siendo una costumbre y un buen comentario la entrada es muy popular, me dijeron la gente de Pergamino porque organizar una peña y que le comen 20 pesos, la verdad que es muy barato una buena atención acá del cantinero que la verdad que el otro día lo ha atendido muy bien a toda la gente que ha venido afuera ha venido gente de Carmen, ha venido gente de Chacabuco hoy estuve en Chacabuco invitándonos muchachos también van a venir a cantar y a bailar así que lo esperamos a toda la gente de Salto que vengan a participar con la asociación de jubilados y pensionados y los talleres en la asociación de de Salto No quise pensar lo del mundo en mi voz No hay duda